Francisco también habló sobre su salud. El Papa reconoció que a veces tiene que recordarse a sí mismo que hay que parar el ritmo y dijo que la última vez que se tomó unas vacaciones fue en 1975. El Papa, que tiene 77 años, aseguró que esto va a durar dos o tres años y que después irá a la casa del padre. También contó a los periodistas que antes de partir a Corea del Sur visitó a Benedicto XVI. Dos semanas antes, el Papa Emérito le envió un texto y le pidió su opinión. En cuanto al futuro inmediato, Francisco dijo que espera ir a Filadelfia en 2015 con motivo del Encuentro Mundial de las Familias. Además, ha sido invitado a visitar Washington, Nueva York y México en el mismo viaje. Francisco dijo que sobre estas posibles visitas aún no hay nada escrito. Gracias. 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 Gracias.